El festival de cine El festival de cine Lo que vemos es no real Pero, ¿cómo podemos decir que no es real? Seminci es, sin lugar a dudas, el festival de cine por excelencia en España. Sabemos que San Sebastián es uno de los 15 festivales de clase A pero Seminci va algo más allá que es la esencia del cine. Y la esencia del cine es la sala con público disfrutando de el arte de nuestro tiempo, que es una película de ficción o de cine documental. Pues un buen día paseando con Marta, con mi mujer, nos llevamos de vacaciones después de mucho tiempo y comentamos, fíjate, había habido un terremoto en Nepal y yo le dije de repente, oye, y si nos vamos a rodar lo que ha ocurrido en el terremoto, me dijo, vale. Así surge, ¿no? Así de extraño y así de sencillo y de complejo al mismo tiempo. A los pocos minutos llamé a Roberto Alfaile, a mi director, a mi fotografía de los últimos años y me dijo, dime a qué hora tengo que estar en el aeropuerto. Unos días estábamos en Kathmandú, una ciudad donde había diez mil muertos. Bueno, en todo el país había diez muertos, no solo en Kathmandú. Y donde la situación de la población de París estaba en shock completamente. Luego, supimos que el principal problema de Nepal era la trata de seres humanos o tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual o de tráfico de órganos. Y en nuestro planteamiento inicial cambio por completo y dirigimos nuestra mirada hacia esa problemática que creíamos que era, realmente, el corazón de nuestro relículo a lo que teníamos que contar. Yo creo que Three Angels Nepal, que es la organización con la que nosotros trabajamos, que está dirigida por la agenda Gautan y su mujer, nosotros tuvimos la oportunidad de acceder a los refugios principalmente porque Marta por su condición de mujer hizo que ellos confiase mucho en nosotros, porque en esos refugios está prohibido el acceso de los hombres y, sin embargo, nosotros pudimos entrar y convivir con ellos, con ellas, con las víctimas. Son refugios donde las mujeres rescatadas de los lupanares, de los burdeles, pues son rehabilitadas, son ayudadas psicológicamente porque tienen unos traumas tremendamente complicados, ¿no?, después de haber estado meses, incluso años, haciendo, bueno, pues, de esclavas sexuales, ¿no?, y, realmente, bueno, pues, nosotros, gracias a la iniciativa de Marta, tuvimos esa oportunidad, ¿no?, de entrar en esa parte tan íntima, tan especial, a la que nos acercamos con la mayor sensibilidad posible, claro. Tres Ángeles de Nepal se estableció en 2004 y, desde entonces, hemos estado trabajando en rescatar y interceptar hombres y mujeres, ambos que iban, estaban siendo vendidos, que eran objetos de tráfico, pero no sólo nos dedicamos a la intercepción o rescate de hombres y mujeres objetos de tráfico, también lo hacemos en países vecinos, cercanos, lugares cercanos, estamos muy dispuestos a ayudar a quien sea, pero, después de rescatar a los adultos, les integramos en un programa en el que aprenden a tener iniciativas de negocio, pequeños proyectos educativos, microfinanciamos algunos de sus proyectos para que encuentren un mejor camino, para encontrar su propia dignidad, pero para los niños, a los niños los objetamos, los llevamos a nuestro propio hogar de infancia, en el que tenemos nuestro modelo, nuestro sistema de cuidado familiar, los llevamos a nuestra propia escuela, eso es para los niños, y para los adultos, les damos habilidades para la vida, proporcionamos iniciativas de emprendimiento y mejora de sus capacidades. Esto viene sucediendo desde hace décadas, pero antiguamente estaba limitado, enfocado a las mujeres, normalmente los niños no eran secuestrados, sea como sea, en los últimos tiempos, el aumento del número de secuestros de niños ha sido tremendo, subiendo más del 300% la cifra total de secuestros. Básicamente, el problema con el tráfico de niños en Nepal no se explica con una sola motivación, son varias razones las que intervienen y que hacen que suceda el tráfico de niños, uno de ellos es la pobreza, la gente no tiene suficiente dinero ni recursos para alimentar a los niños, así que para los traficantes es muy fácil merodear en esas comunidades donde los niños no tienen acceso ni a la educación, ni a la comida adecuada, ni al descanso, en modo que para ellos es muy sencillo captar en esas comunidades a los niños. La otra razón evidentemente es que no hay educación y por supuesto no hay dinero en las casas y esto lleva al tráfico. Otras veces son traficantes de la India que vienen directamente al Nepal donde captan a los niños y para venderlos en las grandes ciudades de la India coeran dos motivaciones, una de ellas es la explotación sexual, no todo el mundo lo sabe, y la segunda es para trasplantes de partes de órganos del cuerpo. Yo creo que se va a encontrar con tres planos muy distintos, o sea, por una parte la espiritualidad de Nepal, de los Nepalis, de una sociedad de la que tenemos que aprender muchísimo todos, de su manera de entender la vida, de su manera de estar apegados a la naturaleza, a la tierra, a amar nuestro entorno, que todo el mundo aquí hablamos del cambio climático y de la conservación de la naturaleza y cómo debemos abordar un poco precisamente el mundo globalizado en común con esa naturaleza, pero es que allí lo ponen en práctica día a día, o sea, allí para ellos, quien los visita es el dios, lo dice Benjamin Moneto, todos los protagonistas, yo el de Souls, y el espectador yo creo que va a encontrar, aparte de su espiritualidad, la denuncia de la trata de seres humanos, pero por encima de todo van a encontrar la voz de las víctimas y a los grandes héroes, que son Rajendra Gautan y Sara Gautan, que son los que luchan contra el tráfico de personas, una lacra que todos los años provoca que entre 6.000 y 12.000 mujeres y niños y niñas sean traficados hacia India, hacia Oriente Medio, hacia África, Europa o Estados Unidos. El precio de una chica, es variedad de 150 dólares, hasta que hasta 25.000 dólares. Esa es la cantidad grande del mercado. que es la biodiversidad Hola a todo el mundo. Namaste. Agradeceríamos desde aquí mucho a todo el mundo que entrezcan un vistazo al documental All The Souls. Que es un documental grabado en Nepal y que muestra sobre todo el drama del tráfico humano Y como el pueblo nepalí tiene que someterse, dado a su extrema pobreza, somos Tres Ángeles Nepal, somos mí y mi mujer, fuimos los fundadores, estamos muy comprometidos en la lucha contra el tráfico humano en cualquier lugar. Por favor, eche un vistazo, vea el documental de The Souls. Muchas gracias. Gracias.